hola que tal mis amigos, un mejor saludo de charla gonzález vea hoy los saludo con esta canción del maestro david correa que se llama el mujeriego muchos me han preguntado hombre como es que se puntea esa canción como es que usted hace aquí se la estoy enseñando el estilo por un tono en mi mayor transportado hacia el 3 cierto bueno la voy a hacer un poquito lento para ver si de pronto no es para que usted se la aprenda para hablar más claro voy a hacer un poquito más lento para que usted se la aprenda yo sé que usted es un buen maestro es con mucho cariño esta enseñanza para los que deseen aprender puntear esta canción de david correa muy tradicional muy sabrosa en la temporada decembrina aquí les va de nuevo y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!